Angelito, escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser. Y dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo. Yo soy Batman, tú Superman, eres una amenaza y voy a matarte. Espera, ¿tu mamá se le daba matarte? Soy Batman.